Hola, bienvenido a Chile. Mi nombre es Josefina. Si visitas Zapallar, visítanos en Santo Diablo Restaurant. Te daremos la bienvenida. Gracias por ver el video. Hola, mi nombre es Mauricio Cortés y mi amigo aquí, Javier. We work here in Zapallar, en Chile. We invite you to our store. We're full of handcraft. We build everything. Thank you. We work here in Zapallar. We work here in Zapallar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.